¿Cuántos guerreros hay aquí en esa noche? Vamos a cantar de victoria en el Señor Señor te daramos victoria en tu nombre No es nuestra fuerza sino tu poder Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército se derribaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército se derribaré Él adiestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es escudo, la roca no mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Él es libertador, sí Señor Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército se derribaré Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército se derribaré Adiestra mis manos Señor Él adiestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es escudo, la roca no mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Él es libertador Una vez más con mi Dios Con mi Dios yo saltaré los muros Con mi Dios ejército se derribaré Con mi Dios ejército se derribaré Él adiestra mis manos para la batalla Puedo tomar con mis manos el arco de bronce Él es escudo, la roca no mía Él es la fuerza de mi salvación Mi alto refugio y mi fortaleza Él es libertador Él es libertador Tú eres Señor Él es libertador Él es libertador